Hola, me llamo John Cuevas y yo soy de Santa Ana, me gusta ayudar mucho y estoy bien divertido y no me gusta hacer deportes y no estoy muy inteligente y mi color favorito es azul y mi animal favorito es un perro y mi favorito profesor es Mr. Rio.